Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Proclamación de la Buena Nueva Segur San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca y al que da fruto la poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera. Como el sarmiento se seca, luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den muchos frutos y se manifiesten como discípulos humillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Padre, aleluya, 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 aleluya. El que trabaja, hoy damos gracias a Dios por nuestro trabajo. ¿Hay que dar gracias a Dios o no? Y hay que dar gracias a Dios porque sabemos trabajar en estos dos tipos de trabajo. ¿Cuáles son los dos tipos de trabajo? Material y trabajo ¿qué? Espiritual. El trabajo material y el trabajo espiritual. Por eso hoy se dedica este día para decir gracias, Señor, porque me dice un trabajo material y también porque yo estoy en el trabajo espiritual. ¿Estamos en el trabajo espiritual o no? Hoy estamos durmiendo. Estamos trabajando. Estamos trabajando en las cosas ¿qué? Espirituales. Este, lo que ustedes están haciendo hoy, lo que vamos a empezar con el rezo del Rosario, es un trabajo. ¿Cómo se llama ese trabajo? Espiritual. Hoy en la iglesia también da gracias a Dios por el trabajo material. Hoy es feriado a nivel nacional, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay ejemplo ¿de qué? De San José Obrero. Obrero. San José Obrero es el que trabajó. ¿Qué tipo de trabajo hizo él? Carpintero. Carpintero. Trabajó con sus manos, ganó el pan de cada día, con el sudor de qué? De sus frentes. De sus frentes. Y nosotros también tenemos que ganar el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Tenemos que ganar la vida eterna también con el sudor de qué? Nuestra frente. Porque no nos va a dar la vida eterna de regalado bien. ¿Qué dicen? ¿Será que la vida eterna se va a dar? Dios va a decir, bueno, te voy a dar a ti. Es una gracia de Dios, pero va a dar a aquellos que perseveren hasta el final. Así dice el Evangelio, ¿no? Alegre, sártame, contento, porque su salario será grande, ¿no? En el cielo. Para los que trabajaron, los que lucharon. Por eso, oye, recuerda a valorar nuestro trabajo material y el trabajo, ¿qué? Espiritual. Hay que dar gracias a Dios, porque tenemos un trabajo. Aunque sembrar café, pero es trabajo. ¿O no es trabajo? Sembrar café o otro tipo de trabajo que luchamos todos los días. Pero no solo el trabajo material es importante en esta vida, sino que también el trabajo, ¿qué? Espiritual. Es bueno, por eso la iglesia recuerda hoy de decir, el trabajo material dignifica a la persona, y el trabajo espiritual dignifica a la persona para alcanzar la vida, ¿qué? Eterna. Por eso, no se puede separar el trabajo material y el trabajo espiritual, sino que tiene que ir de la mano. Hay que ir de la mano. Yo siempre pongo ejemplo de una bicicleta. Y si cortamos una rueda de una bicicleta, ¿será que va a poder correr? No, oye, ¿por qué no va a correr? No, oye, ¿por qué no va a correr? Porque me falta una llanta. Igual nosotros, si quitamos la vida material, también San Pablo dice, el que no trabaja, que no, que no come, dice San Pablo. Muchos se dedican a la holgazán, decía San Pablo. Holgazán quiere decir de haragán, de la pereza, ¿no? Muchos son haraganes, dice él, que no quieren trabajar y les gusta comer. Mejor dice a esos tales, dice, que trabajan también y que ganan el pan de cada día, dice él, ¿no? Bueno, quiere decir que tenemos que combinar los dos trabajos. Qué bonito que usted se levanta temprano, va a su campo, va a su trabajo y después en la tarde dedica un tiempo también. ¿Para qué? Para Dios. Y así dignifica a la persona. ¿O no dignifica el trabajo a la persona? Dignifica todo trabajo, cualquier tipo de trabajo. Dios dignifica a la persona, pero combinando con las cosas, ¿qué? Espirituales. La material y la espiritual. Hay que llevar siempre de la mano. Hay que llevar de la mano para poder alcanzar la vida, ¿qué? Eterna. El evangelio de hoy dice, permanezca en mí, dice Jesús. Hay que permanecer, ¿qué? En Jesús. Permanecer en Cristo. Hay que estar siempre, ¿con qué? Con Cristo. Al final del evangelio dice, la gloria de mi Padre consiste en que dé muchos frutos. ¿Cuáles son los frutos que tenemos que dar nosotros? Los frutos de alegría, de fe, de amor, de respeto, tolerancia, de querernos como hermanos, de fraternidad. ¿Cuántos frutos tenemos que dar? Muchos, ¿qué? Dios se alegra si usted es amable. Dios se alegra si usted tiene fe. Dios se alegra, por eso dice aquí, la gloria de mi Padre. Así dicen, ¿no? La gloria de mi Padre consiste en que dé muchos frutos. ¿Cuántos frutos dice? Muchos. Por eso ahí está el fruto de la fe, el fruto de la humildad, el fruto del respeto, de la amabilidad, del mansedumbre, el fruto de la paz, el fruto de la justicia, de la verdad. Esos son los frutos que adornan a la persona o no. Adorna a la persona si hay buenos frutos o no adorna. Cuando usted es amable, ¿será que la amabilidad pelea con alguien? ¿Será que la humildad, cuando has visto una persona humilde peleando con alguien? En cambio el orgullo, la soberbia, la gula, todo eso se pelea con todo, ¿no? El orgulloso dice, solo yo soy importante en esta tierra. Por eso dice, la mayor gloria de mi Padre consiste en que dé muchos frutos. Y se manifiesten así como discípulos míos. ¿Somos discípulos de qué? De camino. En este mes, ¿cómo se llama este mes? Este mes dedicado a nuestra madre, la Virgen María. ¿Por qué mes de mayo es mes de María? Porque en el mes de mayo, la Virgen María se apareció. Vienen las apariciones. Especialmente el 13 de mayo. ¿Cómo se llama la Virgen? La Virgen de Fatima. Es la Virgen de Fatima. Y nos manda a orar y a rezar el rosario. ¿Para qué? Para que reine la paz en los hogares. Bonito rezar el rosario. Como dice, la iglesia tiene muchas vitaminas para llegar al cielo. Primero, tenemos la vitamina de la palabra, es una vitamina, nutre el alma. Tenemos la vitamina de Jesús presente en la Eucaristía, nutre el alma. Tenemos la vitamina de la oración, nutre el alma. Tenemos la vitamina del rezo del rosario, nutre el alma. Tenemos la vitamina de la caridad, hay que hacer caridad, también nutre el alma. Por ejemplo, le falta el calcio, por ejemplo, ¿no? Vitamina del calcio. ¿Qué va a hacer con la persona? Le va a empezar a doler los huesos, porque le falta el calcio. Igual el espíritu, el espíritu necesita de todo. Ahí está la vitamina de la hora santa. Esos son platos. ¿Cuántos platos comemos nosotros, no? Solo un plato, solo huevo diario, ¿no? ¿No? ¿No comemos solo huevo diario? Bien. No. ¿No comemos plátano, comemos huevo, comemos panqueque, comemos salchita? El berro, comemos de todo, ¿no? O también un plato de pollo corriollo, o de caldo de res y todo. Hay bastante. ¿Todo eso para qué sirve? Para alimentar el cuerpo. Igual la iglesia tiene muchos platos. Muchos. Por eso en este mes de mayo, la iglesia dice, ahí está el plato de la palabra, el plato de Jesús presente, pero también está, que no nos olvidemos, el plato del rosario. ¿Por qué es un plato? Es un plato porque tiene también su vitamina. Por eso, mamá María, cuando cantamos ese canto, nos mandaste a rezar el rosario. ¿Por qué? Para que los pecadores se conviertan y obtengan la paz. Para que los pecadores se conviertan. Para que seamos mejores. Recemos el rosario en este mes. Recemos. Yo ahorita ni he terminado el mío, pero recién la mitad cuando yo venía en el camino, aquí yo me acompaño aquí mi celular. Como vengo solo yo manejando para que no me voy en el barranco, aquí siempre pongo yo en el celular, rezo del rosario y aquí siempre tengo yo acompañado. Ahora cuando voy a regresar, voy a terminar los dos misterios que me faltan, ¿no? ¿Hay cómo? ¿O no hay cómo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay cómo? Si ustedes escuchen conmigo, yo ya... Y voy rezando, hágase tu voluntad de la tierra, como decían. Y voy manejando yo, ¿ya? Hay un modo como rezar el rosario, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? No nos dejes caer en la tentación. Yo voy en el tercer misterio ya, me faltan dos todavía, después de la ventanilla acá, van, llevo yo allá. Y van ustedes a ver, ¿qué hacen? ¡Ay, un modo! Van en el café, van cortando el café, van rezando el rosario. ¿Ya? Recen el rosario, en la casa, en la cocina, haciendo la comida. Y si pueden venir en comunidad, también. Nutre el alma. ¿O no nutre el alma? Intenten ustedes, van a ver que les va a dar paz en su familia. Le va a dar paz en su hogar. Como dice una hermana, es que el padre es aburrido el rosario. ¿Es aburrido si solo usted se siente y se duerme el rosario solito? Pues no. Pero si usted reza el rosario con el corazón, con la mente, no es aburrido. ¿Ya? No se aburre. Rápido pase. Treinta y cinco minutos para Dios. Rápido pase. ¿Ya? No se siente la hora o se siente la hora. No, muy bien. Rezando ahí. Llego a los del mambo. Me vengo ahí rezando. Y cuando termine, ya hice dos cosas. Ya hice un poco de ejercicio y ya recé el rosario. Para dos cosas de una vez juntos, ¿no? ¿Ah? Ya hice un poco de ejercicio. Ya quemé un poco de colesterol o triglicería, ¿no? Pero ahí ya oré un poco con María. Yo les invito, hagan la prueba. Como dice el Salmo treinta y dos o cuarenta y dos. Haz la prueba y verás qué grande es el Señor. Hagan la prueba, me van a contar un día, ¿no? Me van a contar un día. Qué grande es el Señor. Porque al finalizar el rosario, deja paz en el corazón. Deja paz en el corazón. A mí me deja, no sé ustedes. A mí me deja, me siento en paz. Me siento en paz. Y cada día nosotros hay una meditación que la parroquia les mandó. Voy a ver si cargan la mochila. Aquí cargan la meditación. Después de eso viene la meditación que la parroquia mandó. Aquí hay el tema de reflexionar por las comunidades, pero aquí está la reflexión terminando. Los hay una reflexión bonita del día de hoy. Hoy es primero de mayo, Santa María amada de Dios. ¿Cómo se llama hoy? Santa María amada de Dios. ¿Por qué María es amada de Dios? Porque es la madre de Jesús. Dice así, meditación. El nombre de la Virgen María, según el Evangelio de Lucas 1.24, según la tradición cristiana, la Santísima Virgen María le impusieron ese nombre por especial de signo de Dios. María significa, en arameo, señora. María significa, en arameo, señora. En hebreo, significa hermosa. María, ¿qué es? Hermosa. Y en egipcio, amada de Dios. ¿Cómo se llama María? Amada de Dios. ¿Por qué Dios Padre se enamoró a María? ¿O no se enamoró? Porque la religió, le dijo, ven para que sea la madre de mi hijo. ¿Quién es la hija de Dios? Dios. Y después viene Dios te salve María. Y después viene la oración que dice, si quiere hacemos, nos ponemos de pie, digamos todo el mundo. Dios te salve. María, llena eres de gracias, Señor, es con Dios. Bendita eres entre todos los casos. Él es el fruto de Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh, hermosa Señora, nos alegramos en tu Hijo resucitado, ya que Dios te ha amado tanto para hacerte hija del Padre y esposa del Espíritu Santo y madre de tu Hijo. Amén. Y después la florecilla para hoy, como dice así, hacer un especial examen de conciencia por la noche antes de dormir. Amén. La iglesia nos invita a hacer. Tengo que rezar el rosario. Pueden decir que María es amada de Dios. Es madre de Dios. Muchas veces, pero si Dios no tuvo madre de Dios, ¿de Dios qué? Madre de Dios Hijo. De Dios Hijo, no de Dios Padre. No, es de Dios Hijo. María no es madre de Dios Padre, porque Dios Padre es incriado. Es decir, nadie fue creado. Es, como dice en filosofía, motor inmóvil. Es decir, no hay otro motor fuera de Dios. Pero Dios, y Dios Hijo entonces fue creado. Tampoco fue creado, pero es madre, porque fue elegida y fue encarnada en María. Por eso nosotros honramos a María, porque fue elegida, fue llamada, ¿para qué? Para que sea sagrario. Un sagrario, ¿para qué sirve ese sagrario? Para guardar el cuerpo de María. Para guardar algo, allí se guarda el cuerpo de Cristo. Entonces María fue sagrario, porque allí quedó aguardado, ¿quién? Jesucristo, por obra y gracia, ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esposa del Espíritu Santo. Para que ustedes tengan idea, porque muchos de ellos, es que, ¿cómo ustedes dicen Dios de Salve María y que es madre de Dios? Claro, porque estamos hablando de Dios Hijo, de Dios encarnado, de Dios hecho qué? Hecho hombre. Hecho hombre, hecho persona. Cuando hablamos hombre, estamos hablando varón y mujer. Cuando estamos diciendo que es madre hecho hombre, es decir, Jesús hecho hombre, quiere decir varón y mujer. Allí acá estamos diciendo los dos, porque si no, va a decir solo varón y no mujer, sino que también allí en la palabra hombre incluye varón y mujer. Porque muchos pueden decir, ¿cómo voy a hacer que es madre de Dios, de Dios Hijo? ¿Así dice la Biblia? ¿Cómo? Ah, sí, por ignorarse, porque no leen bien la Biblia y Lucas se lo explica claro, ¿no? ¿O no explica Lucas? ¿Ah, sí? Lucas dijo, único, hijo único, engendrado de la Virgen María, ¿eh? Entonces la iglesia, allí nace la fe y lo que hacemos cuando rezamos el rosario es para pedir la intersección, ¿de qué? De María. ¿Y quién es el que da la paz? Es Jesús. Jesús, Jesús es el que da la paz, al finalizar el rosario, como fruto del rezo del rosario, obtenemos la paz, y esa paz viene de Cristo, Jesucristo que da la paz porque es el primer saludo que Él hace. Cuando Él resucita, ¿qué dice Él? La paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. ¿Qué dice? La paz esté con ustedes. ¿Qué quiere decir la palabra de ustedes? La paz esté con nosotros. La paz esté. Entonces cuando rezamos el rosario, termina el rezo del rosario, vamos en paz. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha regalado esa paz. Mamá María, ¿qué hizo allí? ¿Qué fue el papel de María? Intercesora. O mediadora. O siempre, ella es como un mediador. Como dicen, aquí en Guatemala usted tiene cuello, dicen, ¿no? Entonces igual María tiene cuello. ¿Con quién tiene cuello? Con Jesús, su hijo. Ese, Jesucristo, es el que hace el milagro. Tener en claro, Jesucristo es el único que hace el milagro. Como dice Hebreos, pero el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo. Claro, entre Dios Padre, explica Hebreo bien, entre Dios Padre y nosotros humanos, el único intercesor que es Jesucristo. Pero entre Jesucristo y nosotros tenemos una intercesora especial, que es la Virgen, ¿qué? María. María. Es especial, ¿por qué? Porque también los santos hacen su papel, hacen sus papeles. Los santos, por ejemplo, San José Obrero hace su papel. Pero María es más especial porque fue la madre, ¿de qué? De Dios. Entonces por eso nosotros acudimos a pedir a María su intercesión. Eso ya tienen bien claro dominado ustedes, ¿no? Yo recuerdo eso porque es importante en este mes del Rosario. Este mes del Rosario solo pedimos a María, como Dios te salva, Ave María, pedimos a ella su intercesión, pero al final, para que nos acerquemos, ¿a quién vamos a acercarnos? A Jesús. A Dios. Él venció, ¿qué es lo que venció? Venció a la muerte. Que Dios te bendiga como comunidad y que esta devoción a nuestra madre nos ayuda, nos ayuda con una vitamina más, ¿eh? Una vitamina más. ¿Para qué sirve la vitamina? Para darnos fuerza, digo yo, ¿ya? El coronavirus no entró con uno porque tiene fuerza, digo yo, a mí no se me entró el coronavirus, ¿no? Bueno, no me tocó el coronavirus, ¿no? Porque tengo fuerza, estoy vitaminado. Y yo voy a la vida espiritual, hay que vitaminarse espiritualmente, ¿no? Para que estemos fortalecidos y pidiendo siempre la intercesión de Santa María Santísima. Amén.